Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Nos encontramos aquí en Nido para invitarlos a pasar estas vacaciones de invierno con diferentes propuestas que se desarrollan en este espacio y como son todos los talleres de danza, todo lo que es arte textil, todo lo que es estampado y música. En las dos semanas de receso escolar, nosotros vamos a contar con los profesores en los horarios de 14.30 a 16.30 para que den clases abiertas de los talleres que tienen. Entonces, en la primera semana estaremos compartiendo todo lo que es danza, clases abiertas de danza, freestyle en los días lunes y jueves, danzas árabes los días martes y viernes, el miércoles salsa y ritmos latinos, de 14.30 a 16.30 en la sala de danzas. En la sala de capacitación, esta iniciación a lo que es robótica y programación, a cargo del profesor Conrado Ibáñez, que estará acompañándonos todas las tardes de vacaciones de 14.30 a 16.30. Y bueno, en las diferentes semanas vamos a estar ofreciendo todo lo que es música, la segunda semana del receso, todo lo que es música con taller de banda, con guitarra y percusión, todo lo que es estampado, con serigrafía y alguna parte de arte textil. Por ejemplo, el martes, con la señora Juanita Montes, de 14.30 a 16.30, clase abierta de Telar María, donde invitamos a todos aquellos que estén interesados en conocer la técnica o saber de qué se trata el taller, para acompañarnos y evacuar todas las consultas necesarias. Con respecto a los talleres de música, bueno, a cargo de los profesores, Ladislao Martínez, Ramiro Rodríguez, Francisco Correa, Matías Larrea, ellos estarán también dando clases abiertas para todas aquellas personas, especialmente los chicos en estas vacaciones, ofreciendo clases abiertas para ellos. Bueno, así que pronto estará disponible la programación, el cronograma, con todos los talleres que se darán y los días, los horarios van a ser de 14.30 a 16.30, uniéndonos a toda la programación que tienen prevista desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad. Así que los esperamos en Nido a compartir vacaciones de invierno, la primera semana con danza, segunda semana con lo que son competencias en Xbox, en videojuegos, así que hay que estar atentos para poder participar de todas las actividades que se ofrecerán en esa época. Los invitamos a compartir la programación, ya sea a través de Facebook o a través de las diferentes redes sociales, como para que todo el mundo esté sabiendo qué es lo que pasa en estas vacaciones de invierno para los chicos de manera libre y gratuita en los diferentes lugares que dependen de la Secretaría de Cultura. En el caso de Nido, a partir de las 14.30 hasta las 16.30, con diferentes programaciones de actividades en las diferentes salas. Así que los esperamos. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú quiere invitar a toda la comunidad a esta muestra que se ha montado aquí en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo del Museo Cacelguincul y que es la muestra correspondiente al mes de julio. Es una muestra homenaje a Carlitos Balá, que se denomina EAPP y que proviene de la Fundación OSDE. Esta muestra va a permanecer durante todo el mes, hasta el 16 de agosto inclusive, y podrá ser visitada en los horarios habituales del museo, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, y los domingos de 15 a 18. Nos vamos a encontrar con toda la trayectoria de este artista tan importante para todos los argentinos, para quienes ya tenemos unos cuantos años que hemos podido disfrutar de su show, de la tele, de las películas donde él participó. Así que bueno, van a encontrar eso, fotografías, banners, con sus frases típicas y con todo lo que él fue haciendo a lo largo de esta rica trayectoria artística. Así que bueno, los esperamos a todos y durante las vacaciones de invierno, también para que puedan venir con sus chicos a visitar esta muestra y el museo en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos muchos, somos más de 20 o 25 personas que estamos trabajando y eso cuenta mucho a la hora de llegar a casa y estar tranquilos sabiendo que tenemos laburo. Así que muchísimas gracias al municipio de Maicó. Y convencido de que esto es una forma de poder llegar a conseguir, a través del plan compartir, la vivienda para muchos maicueros. Muchas gracias al intendente y a toda la gestión, realmente muy contento, muchas gracias. Bueno, por fin, hoy es el día y bueno, más que nada estoy muy contento, quedó hermoso. Pero hoy podemos decir un sueño cumplido para estas seis familias. ¡Gracias! 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 Como cada vez somos más los que nos preguntamos ¿Podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio. Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos y los llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas, césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook Maipú Limpio. Un Maipú limpio, lo hacemos entre todos. Si cortás el pasto, embolsálo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio, lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Nos encontramos aquí en Nido, en este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades, para invitarlos especialmente a una mega muestra de pintura que se realizará el próximo 20 de julio, sábado, a partir de las 19 horas. Nuestro objetivo principal es el encuentro con todas aquellas personas que participan de los talleres de dibujo y pintura, talleres culturales y municipales, para hacer una exposición de los trabajos que se han realizado hasta el momento. Y además compartir un momento con motivo de cumplirse el décimo aniversario de la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano. El pasado 20 de junio la escuela cumplió sus primeros 10 años y fue inquietud de los profesores y de algunos alumnos hacer esta mega muestra, porque concentramos a tres talleres que están a cargo de la profesora Florencia Spitia, de la profesora Mariela Miranda y también del profesor Agustín Soldati. Así que aquí entonces concentraremos las obras de los alumnos de estos talleres y además se lanzará un concurso de pintura con motivo de este aniversario. Así que el encuentro será aquí en Nido a partir de las 19 horas el día 20 de julio. También tendremos la oportunidad de compartir música en vivo a cargo de Agustina Rodríguez. Bueno, ella interpretará algunas canciones como para compartir también una tarde linda. Bueno, por supuesto que están todos invitados a venir, a participar, más allá de que participen o no de estos talleres, pero creemos que será un grato encuentro entre todas aquellas personas que tienen la inclinación por la pintura, pero también el disfrute de las artes plásticas. Así que a través de este medio invitamos a todos a compartir esta tarde de sábado, un día del amigo, bueno, que es importante compartir con aquellas personas que tenemos afinidad en algunas cuestiones. En este caso la pintura nos une. Así que invitamos nuevamente para el sábado 20 de julio a partir de las 19 horas a este mega encuentro, un encuentro donde compartiremos muestra de las obras realizadas hasta el momento, de los talleres de dibujo y pintura, además el lanzamiento de un concurso de pintura para adultos, una instalación artística que estará a cargo del profesor Agustín Soldati y la promesa de compartir una tarde diferente y cálida en este invierno que nos está pasando. Los esperamos el sábado 20 a las 19 horas en Nido. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.